Para que las áreas de talento humano realmente aporten valor a la organización es muy conveniente que pasen de lo simplemente operativo a lo realmente estratégico, que dejen de ser tan reactivas y se conviertan en más proactivas. Ninfa Vega es una investigadora y además muy conocedora de este tema del talento humano. Bienvenida Ninfa a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos por la invitación y como lo decías gestión humana está llamada a aportar realmente a la estrategia de la empresa no solamente para que logre los objetivos comunes de la gestión humana como lo son la contratación, la desvinculación de personal sino también cómo mover la caja registradora de las empresas. Hoy en Negocios Ninfa nos trae una propuesta bien interesante para las áreas de talento humano y es manejar un cuadrante y vamos a explicar con ella cada uno de esos cuatro aspectos y el primero tiene que ver con lo básico que se hace en un área de gestión humana que es como contratar personas, luego desvincularlas, hacer los pagos. Es como lo simple. Vamos a hablar de esa parte. Claro que sí Juan, pero antes de hablar del cuadrante me gustaría mucho que habláramos un poco del contexto de cómo nace por lo general la gestión humana en las empresas. Imagínate tú la siguiente historia. Te llama tu gran amigo en época de Navidad en diciembre y te dice Juan, espérame, voy con mi familia a pasar unos días de vacaciones a tu ciudad. Muy seguramente si no lo tenías previsto pues va a causarte un poquito de traumatismo. Por lo general te pensarías, bueno, ¿dónde lo ubico? ¿A qué lugares lo invito? ¿Y con qué presupuesto? Esa misma historia se repite en las empresas. Los emprendedores arrancan su iniciativa, poco a poco van contratando personal y terminan entonces creando una plantilla de trabajadores que implica montar gestión humana. Con poco presupuesto, con mucha intención, tal vez con mucho amor, pero con poca estrategia. Por eso entonces diseñamos un cuadrante que como tú lo decías, arranca justamente con esos procesos de apoyo o procesos de mantenimiento. Lo que desde hace 100 años Taylor, Fayol, básicamente referían a contratar personal, despedirlo en caso de que no funcione esa relación, hacer procesos disciplinarios, pagar la nómina. Pero vamos a hablar más adelante cómo ese cuadrante puede aportar mucho más valor a las empresas si se apoya de otras tres grandes estrategias. Vamos a mirar entonces esa segunda parte del cuadrante en donde el proyecto de vida de cada uno de los colaboradores hace más, hace sinergia con lo que es ese objetivo empresarial, con lo que es la estrategia de la compañía. Porque obviamente cuando esa empresa se convierte en una herramienta para el logro de mis objetivos, pues obviamente la conexión es mayor. Claro que sí, Juan. Y ese cuadrante se llama justamente procesos de desarrollo. Vemos en las empresas grandes inversiones, contratan a conferencistas bastante costosos, llevan a yoga, pilates y una cantidad de estrategias de motivación externa para que el trabajador se enganche con la compañía. La invitación de este segundo cuadrante es buscar la motivación intrínseca y eso solo se logra cuando el trabajador siente que su proyecto personal realmente se puede alinear con el proyecto de la compañía. Y para eso debemos entonces primero preguntarnos qué motiva a nuestros trabajadores. Cuando revisamos las experiencias de las empresas está muy común hoy hacer proyectos por ejemplo de subsidios de vivienda, de subsidios de compras para los trabajadores, programas de una vida mucho más sana, hábitos de vida saludable, pero en qué medida esas expectativas de los empleados se están logrando cubrir. En ese segundo cuadrante entonces la invitación es para gestión humana para que revise primero qué tipo de personal tiene, qué lo motiva y a posterior eso cómo puede alinearse con la estrategia del negocio. Y ahora nos vamos, Ninfa, a esa tercera parte del cuadrante que es la que tiene que ver con los procesos estratégicos y es cómo gestión humana se alinea con esa mega, con esa visión, con la misión, con el qué hacer de la compañía y obviamente desde ahí le aporta mucho valor. Juan, en las investigaciones últimas que hemos realizado nos hemos encontrado un panorama bien interesante y es que le preguntamos a los gerentes de talento humano qué es la gestión humana moderna y te pueden recitar el concepto moderno de la gestión humana, pero cuando vamos a conocer esas prácticas que realizan en sus empresas nos encontramos que poco o nada aplican de ese concepto moderno. Y es justamente por dos situaciones interesantes. La primera, nuestros países latinoamericanos son reconocidos en la región por su amplia capacidad para expedir normas. Eso hace entonces que las empresas estén bastante ocupadas en conocer esas normas, aplicarlas y evitar sanciones. Lo segundo es que la gestión humana no se hace desde la estrategia, desde el conocimiento de esa mega que tiene la organización y justamente por eso nace el tercer cuadrante. Lo primero que debería saber un gerente de gestión del talento humano es para dónde va su empresa, porque es la única posibilidad de convertir todas las acciones de gestión humana encaminadas a que la empresa logre desarrollar esa estrategia, porque finalmente para todos es claro que si a la empresa económicamente le va bien, pues muy seguramente va a tener recursos para poder invertir en su gente. Y la invitación que nos hace NINFA también es a revisar en esa cuarta parte del cuadrante los procesos de contexto que tienen que ver con esa mirada que gestión humana le tiene que dar al mercado, qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son esas mejores maneras de hacer las cosas. Y NINFA nos va a explicar. Claro que sí, Juan, tú lo explicaste mejor que yo. Gestión humana debe estar llamada siempre a revisar qué pasa en el entorno, no solamente laboral, legal, de mercado de la organización, que pueda terminar impactando esos indicadores. Gestión humana se tiene que convertir en el principal proveedor de información sobre tendencias, sobre qué está pasando afuera, que pueda entonces incidir en los procesos de la empresa. Casi que el llamado fundamental es a que gestión humana deje un poco el operativo. Incluso vemos en la región muchas empresas que hoy día tienen una práctica y es subcontratar todos los procesos de administración, todos estos procesos que están quitando tanto tiempo, tanta inversión de recursos y dedicarlo mejor a procesos estratégicos, procesos como gestión del conocimiento, la conciliación de la vida laboral de la gente con el proyecto de la empresa para poder convertir este proceso tan importante, no en un proceso de apoyo como siempre se ve en los sistemas de gestión, sino mejor en un proceso que apalanque la estrategia de la empresa. Bueno, Nympha, entonces vamos a resumir. ¿Cuál es esa conclusión final, ese mensaje que usted quiere que le quede a los empresarios que ven nuestro programa en diferentes países del mundo? Claro que sí, Juan. La invitación a los empresarios, especialmente a los gerentes, básicamente son dos cosas. Lo primero, pasar de lo operativo a lo estratégico. Entender que la gestión del talento humano tiene un asunto misional y filosófico que tiene que ver con apalancar ese proyecto de vida personal de la gente y conciliarlo con el proyecto de la organización. Lo segundo, convertir a todos los líderes de la organización en representantes de gestión humana. Siempre se ha pensado que el de gestión humana es el que tiene el título de coordinador o del departamento de gestión humana, y eso no es tan cierto. Cuando cada una de las personas que manejan personal dentro de la empresa se apodera de este proceso, participa en su construcción, los resultados estratégicos de la compañía siempre serán mejores. Nympha, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias, Juan, por esta invitación y gracias a todas las empresas. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales y siempre estén actualizados estos temas. Muy bien, estén Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo